Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de ex pareja primera, quincena de octubre. Te tocó a vos Sagi. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso este mes vamos a usar Egipcias, Ryder y Oshosen, pero Oshosen vamos a sacar muchas más así que va a haber mucha, mucha data. Bien, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Bien, qué siente, qué piensa, qué hará. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, te lo pincho ahí arriba. Si tú sos Luna, Ascendente, Venus, Son Sagitario, este video es para vos. Y conectá con el mensaje que se adecúa a tu vida, a la situación que vos pasás. Lo demás que vuelva al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana, veá. Bien. Perfecto. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Perfecto. Ok, perfecto. Vamos ahora a tirar las Oshosen. ¿Qué siente? A ver qué energías rodean las cartas que salieron. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Genial, tu lectura, Sagi. Ya tengo muchas ganas de contarte todo, todo lo que fui viendo. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming Tarot en vivo. No te los pierdas. Están súper divertidos. Así que activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Compartirle esta lectura a algún amigo o amiga Sagitariana que conozcas. Si sos de Facebook, seguime en mi fanpage. Dame también tu like. Si sos de Instagram o querés estar en mi Instagram, supernova-tarot. Vamos a empezar. Bien. Vamos a empezar con los sentimientos. Antes, déjame decirte los signos que veo fuertemente involucrados en esta lectura. Mucha, mucha carta de fuego. Hay mucha carta de fuego. Sagi, sos signo fuego. Estoy viendo, o sea, Sagi con Sagi. Sagi con Aries. Leo, Scorpio. Cáncer. Virgo. Géminis. Acuario. Bueno, esos serían los signos. Igualmente, con que sea Sagi, esta lectura es para vos. Bien. Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos. A ver, Sagi. Creo que hay dos opciones acá. Ya tengo que empezar a partir la lectura en dos. Para los que tienen hasta tres meses de separación y de tres meses para adelante. Para la primera tanda, creo que es un porcentaje medianamente elevado en esta lectura. Se siguen viendo, siguen conectando. Pero bueno, en este momento se ve que están pasando por una discusión. Para la otra tanda de espectadores o espectadoras que se separan ya hace más de tres meses, seis, un año, dos, es lo mismo. Ya es una energía de cero contacto, contacto cero. Esta persona tiene en su corazón claramente la sensación de una traición. Una sensación de algo que fue fuera de lo que son sus pensamientos y sus creencias. Se ve acá una pobreza espiritual, pobreza sentimental. Se ve acá que hubo quizás una situación muy fuerte de infidelidad. O quizás claramente esta persona fue muy, muy perezosa en el momento de transmitir sus sentimientos. Habla más allá de todo lo que acabo de decir. Me está hablando de un desequilibrio. Esta persona tuvo que tomar una decisión intrínseca para no sufrir. O porque no le quedó otra. Que es obviamente la separación. Así que si te separaste hace poco, es muy probable que vuelvan a conectar pronto. No me haría mucho problema en eso. Sino, más que nada, me haría problema en meditar sobre la situación. Y tratar de que cuando regresen no se vuelva a dar lo mismo. Porque sería todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Y en un momento alguien se cansa. Ok. Para los que yo hace bastante tiempo que se separaron. Se ve que esta persona tomó esa decisión y quiere mantenerla a rajatabla. Más que nada porque sintió muy fuerte la traición. Me salen muchas cartas de traición. Acá me sale el 7 de espadas también en el área de la mente que habla sobre eso. Sobre la trampa. Entonces es un corazón herido. Es un corazón que está firme con lo que decidió. Y no quiere demostrar sus sentimientos. Para nada. Bien. La carta de la persuasión habló sobre esquivar esos sentimientos. Y decir, bueno. Por más que en algún momento estuvieron y fueron lindos, fuertes. Ya no más. Ya no más. Esto, como siempre, es la quincena que estamos ahora. Que es primera quincena de octubre, Sagi. ¿Sí? Son las energías de esto. Y las entiendo porque al ver lo que sale en las cartas de la mente. Esta persona está como haciendo un... No se quiere vulnerar sentimentalmente. ¿Sí? Hay acá una protección antibalas impresionante. Me sale la carta en el área de la mente que piensa. La sacerdotisa, el las de copas, el 3 de bastos. La carta del rebelde, el hoyosén, el valor y el 7 de espadas. Es tajante esa carta. ¿Sí? Vamos a hacer cuenta que no está. La vamos a tapar. Porque me distrae la lectura. Pero bueno. Después la vamos a explicar. Pero voy a empezar con esto. Mentalmente te piensa. Mentalmente sigue teniendo la idea de volver a tener una conexión sentimental, amorosa con vos. Te extraña. Piensa en vos. Piensa en lo que le hiciste sentir. Lo que sintió. No, yo creo que es una persona que no volvió a tener ese sentimiento. Más allá de que quizás esté con otra persona ahora. Y eso claramente hace que piensa en vos. Estás en el área de los pensamientos. Te admira. Sabe que vas a llegar muy lejos. Es como que tiene un pensamiento de esta persona va a recontraevolucionar en este plano. Y sale en la carta del valor que habla sobre un pensamiento y un amor que te tuvo y que te tiene y que te piensa y sigue pensándote aún que se pongan piedras en el camino. O crezcan, o crezcan, no sé, o situaciones que realmente no las pensaban, ¿sí? Yo creo que es una persona que mentalmente te tiene muy, muy presente independientemente del tiempo que estén separados, ¿sí? Ahora sí sacamos acá la innombrable. Se van a reír los de mi grupo de tarot porque después analizamos las lecturas y, nada, está muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, el innombrable acá, el sitio de espadas que viene a, yo creo que es una persona que, a ver, yo los traduzco así, lleva y trae, teje cosas, situaciones, pensamientos o que se autoboicotea pensando cosas que no existen por completo. Y eso lleva a esta persona a un estado de rebeldía, pero ya extrema, de querer, no sé, como he escuchado que se dice, dársela en la pera prácticamente, ¿sí? Contra la pera contra el piso. Entonces, bueno, claramente, esa rebeldía, ese ego, ese estar totalmente, no sé, cerrado, una nueva, un nuevo pensamiento hacen que quizás piense mal, ¿sí? Entonces, bueno, es un pensamiento que quizás esta quincena se ha acordado cosas o hay pensamientos que no están acorde a lo que fue en realidad. Y si fue en realidad, bueno, piensa mal sobre eso. Acá hace falta sanidad, pero solo está, esta carta a mí, en el centro prácticamente de la lectura, bueno, sacerdotiza, se quiere caer la sacerdotiza. Es un corazón que rebalsa de amor, lamentablemente es un, tiene otras cosas también el corazón, pero aún rebalsa de amor, ¿ok? Ok, Saji, bien. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Vamos a ver qué hará en esa pregunta. Bueno, me sale la carta del sol como energía predominante. Que aquel de los cercanos mayores egipcios está representado por una pareja donde hay mucha calidez. Y, bueno, a esa calidez se le puede sumar pasión, fuego, entrega. Muchas, muchas exparejas van a buscarlos para un plano íntimo. Bueno, me lo confirma la carta de la fuente, que habla sobre eso, sobre ir hacia nuestras pasiones. Y la carta del sota de oros, bueno, todos los, las sotas son mensajeros del tarot. Y yo creo que esta persona quiere materializar un encuentro, pero en la inmediatez. Más allá de que mentalmente no esté preparada o preparado para reanudar una relación, creo que esta persona está teniendo pensamientos y sentimientos lujuriosos. Y claramente va, un porcentaje muy grande de espectadores van a, seguro, encontrarse con sus ex. Y bueno, a pasarla fenomenal. Con mucho fuego y mucha pasión como caracteriza signo fuego. Seguro que es fuego con fuego. No sé, Sagi Aries, Sagi Leo. Algunas de esas es seguro. Déjenme en los comentarios, quiero saber si es así, por favor. Así que, bueno, como para darte una idea general de todo lo que salió, Sagi. Yo creo que aún no hace falta que pase agua bajo el puente. Tenés acá la certeza con las cartas de salieron que esta persona te piensa, te siente. Y sentimentalmente quizás tendría que tener una sanidad un poco más profunda. Pero una vez que eso se dé, es muy probable que ustedes vuelvan a conectar en la misma sintonía, en una misma vibración. Sale la carta del valor que habla sobre dos personas que su amor sigue creciendo aún con todas las situaciones que se ponen ahí en el camino. Así que, bueno, déjame en los comentarios, Sagi, si tu lectura, esta lectura concuerda con lo que estás pasando. Me encanta leer lo que me escriben. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video de expareja, ya seguro va a ser para la segunda quincena de octubre. Te mando un beso, Sagi. Hasta luego. Hasta luego.